A ver, a ver, a ver. Vamos a probarlo. No, tío. No. Pues, a ver. Ya lo estaré midiendo aquí en los tiempos, tío. Tío, lo que hace es cogerlo. Bueno, muerto. Vale, muerto, pero lo de pegarle la patada al escudo, que queda guapísima la animación, yo de momento no he conseguido hacerlo. Ahora que seguir intentándolo. Vale, no sé qué están haciendo mis compañeros, pero yo voy a venir a reventar esto. De momento no voy a utilizar las heroicas porque no lo veo necesario. Hemos empezado de forma flojita, ¿eh? Vamos a liberar a estos y a ver ahora qué pasa, ¿eh? Pero de momento empezamos flojitos. Ahora, joder. Vale, lo que he hecho ha sido darle a R2 varias veces. He estado dando ahí a R2 unas cuantas veces seguidas. Los FPS están cayendo, ¿vale? No se olvide. Eso es el fuego. Venga, vamos. Vamos, capi. Muertísimo. Anda. Hola, ¿qué tal? ¿A quién intentas disparar? Hola. Vale. Uy, no le he dado. Habría estado guapísimo darle, ¿eh? Venga, para tu casa. Vale. ¿Queda algo? Pongo que sí. Si no, habríamos terminado ya. ¿Se han creado? Listo. Qué grande hold. No sabemos cuántos tíos de estos hay por ahí. Es la segunda vez que confundo a R2 con todo. Madre mía. Como son tan parecidos. Por aquí hay algo y vamos a ir a ese algo. ¿Qué es lo que hay aquí exactamente? Hay un cofre con equipo cerca. Eso está demasiado cerca. No llego a fijarlo. Ahora sí. Pum. Te la llevas. ¿Cómo subo yo hasta ahí? Pues así. Escalando por la pared. Tío. ¿Vas a dejar de teletransportarte? Vamos. Para tu casa. ¿Alguien quiere sacar ese drone, por favor? Gracias. Ven. Ven. Ven conmigo. Que te voy a abrir. Y vamos a ver que es lo que tienes. Suplementos. Protector. Vale. Bien. ¿Quién dispara? Ah. Es ahí no mal. Es ahí no mal porque habrá enemigos aquí abajo. Hay enemigos aquí abajo. Uy. Casi. Hola. ¿A quién intentas atacar tú? A mí no me estaba disparando. Pero vamos. Te voy a calentar, pero bien. Vale. Normalmente hay cinco metros. Hay algo por aquí. Vamos a ver si podemos. Ir desde este lado. Vale. Pues sí. La veo. Hola. Vamos a usar lo de... Vale. Ahora sí he utilizado la de RK. No sé a cuánto se ha golpeado, pero... Creo que ni tan mal. Vale. Quiero hacer la otra, la de Avengers Assemble. Vale. El grito de reunión. Vale. Vamos a ver si le quitamos el esposo a este. Vamos. Venga. No quiero usar la otra. Porque no lo es necesario lo mismo. Pero puedo aguantarlo un poco más. ¿Qué era eso, tío? O sea, se había empequeñecido, ¿no? O sea, se había empequeñecido, ¿no? Me he querido esquivar. No ha sido posible. Se había empequeñecido ese, ¿eh? Supongo que por las partículas pink de Iron Man. Anda. Hasta luego. Hola. Un problema menos. Diría que me he llevado lo que había que llevarse. Hostias. No sabía que podían entrarme ahí. Vale, vale. Pues por aquí estoy viendo más cosas, ¿eh? Es que, tío, te metes aquí en una misión y mira todos los eventos secundarios que tienes, ¿eh? Es una locura. Mira, mira, aquí todo esto. A ver. Por aquí, a 40 metros, hay un cofre. Vale. Vale, es que esto no es una pared plana. No, no es una pared plana. No es una pared plana. ¿Y cómo subo? ¿Y cómo subo, tío? Con Iron Man subiría en un momento, pero no tengo Iron Man. ¿Cómo subo con el cap? Por ahí es. ¿Habéis visto que he podido ir por la pared? Ah, mira, pues ahora sí me ha dejado ir por la pared. No, 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 no. No, no, no. No. Uf. Madre mía. No sé cómo, pero he llegado. Vale, al final para coger cosas que tampoco son tan necesarias, ¿no? Que después lo cambiamos y... Y tampoco nos va a dar tanto por eso, pero bueno. ¿Quién sabe? No, tampoco soy adivino. Igual me habría tocado ahí... Me podría haber tocado ahí algo legendario, ¿no? Y... Y habría sido la hostia. Pero no. Ojo, llegamos, llegamos. Sí, llegamos a pegarnos en la contra del suelo. Llegamos para pegarnos en la contra del suelo. Voy a subir. Vale. A mí me es que a pie, que a pie está... Está malísimo. Por ahí hay algo. No sabía que estaba tan desviado. Equipo de mayor potencia disponible. Por eso es posible. Pero no me voy a parar a mirarlo. Un aliado de S.I.E.L.D. está en apuros cerca y necesita su ayuda. Parece que está aquí dentro, pero por aquí no se puede entrar. No se puede entrar. ¿Qué tal? ¡Hombre! Vale, fuera el drone escudo. Fuera el drone escudo. Sí, sí, sí. Intenta, intenta esquivarlo. Venga. Y no se lo he tirado a una tercera porque creo que ha muerto. Venga. Otro menos. ¿Dónde se ha ganado el S.I.E.L.D.? ¿Con ese se abre? Sí. Me han matado a uno por ahí. Vale, yo me voy a llevar a todo esto. Y venga. De nada, crack. De nada, crack. Para eso están los Avengers, hombre. Para ayudar. Y todo esto ha vuelto porque... Porque a Kavana le dio por buscar a los Avengers, tío. Increíble. Pero cierto. Anda. Venga. Vamos. Vale. No sé si han muerto. El drone ese. No ha caído. Vale. Ahora se ha caído. Sí. Hay... Hay algo ahí. Vamos, Capi. Perfecto. No me preguntes cómo. No me voy a preguntar cómo, pero vale. Perfecto. Bien. Es que al final tienen que compensar de alguna forma. Y cuando usas el Capi puedes llegar aquí. Claro. ¿Y cómo lo compensan? Pues haciendo supersaltos y escalada por la pared. Es que no. No hay mucho más opciones. La resistencia está cerca. Y le vendría bien algo de ayuda. Está bocía. Lo que está muerto debería quedarse muerto. Y los débiles dan paso a los fuertes. Eso me suena. Ellos también perdieron. Estoy buscando dónde está este. Vale. Que parece que está por aquí, ¿no? Vale. Hay que darle al Drone a escudo, ¿eh? No tengo claro haberle dado, ¿eh? Por favor. ¿Alguien que se puede cargar al Drone a escudo? Parece que ya está muerto. No, no, no. No está muerto. Ahora sí está muerto. Vale. He tirado de solo a nada. A ver. Avengers. Avengers a mí. Es lo que dice. Podría decir por lo menos Avengers Reunions. Pero no siempre dice lo mismo. Al final la habilidad es grito de reunión. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo que necesitas ayuda? Si ya te he rescatado. Vale. Hay que buscar más. Hay que buscar más. Y ya parece que no hay más objetivos secundarios, ¿eh? Que ya... Todos los que eran así más secundarios, los hemos rescatado. O los hemos cogido a los cofres. Vale. Hay que volver... Atrás. ¿Este era el objetivo desde el principio? No. El objetivo era lo que acabamos de hacer, ¿no? Claro que sí. He visto uno que subía por ahí, pero bueno. Para parar la infección. Nadie más sufrirá. No estamos infectados. Vale. Vamos. Ah, joder. Que estos son los nuestros. Hostias. Sí, esquiva de esto. Esquiva de esto. Vale, vale, vale. Vale. Aquí la estamos liando. La estamos liando bien, ¿eh? La estamos liando, pero bien. Hola, ¿qué tal? Estos vienen con todo, ¿eh? Los de IVA. Vale. He completado una... No sé si una tarea o qué de... De... De destruir drones. ¿Quién quedas? Tú y los que vienen ahí. A ver, un momento. Un momento, porque es que tengo otra habilidad, que es... Pulsa R2 al atrapar el escudo para volver a lanzarlo con fuerza extra. Vale. Pulsa R2 al atrapar el escudo. No hay ninguno más. Con nada. Tira solo a ese. Boom. Va a tu casa. El capi realmente es más de cuerpo a cuerpo, pero yo estoy tirando el escudo y... Y reventando a todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Grita, grita. ¿Qué dispara? Hombre, a ese evidentemente no me voy a acercar cuerpo. Por lo cual, ya está allí. Venga, crack. Madre mía, como me mete el capi, ¿eh? La habilidad esta de poder fijar con el escudo... Esto es una locura, ¿eh? Es una locura. Es que no lo tiras a ciegas. Como hacía yo muchas veces, ¿no? Venga, venga, asómate. Va, no le he dado. Ahora sí. Venga, así, sí, tirando y tirando. El Dr. Pym ha enviado agentes para escoltar a los supervivientes fuera de la ciudad. Qué mal, ¿eh? Pero están atrapados dentro del refugio, reenviando el código a la entrada. Ese cacharro volador va hacia allá. Las patrullas lo habrán encontrado. Tú, ¿no vas? Tenemos que sacar lo que... Tú, ¿no vas? ¿Quién me ha disparado eso? Estoy buscando al delón este, al delón escudo. Parece que ha caído. Vamos, fuera. Vámonos. Guau, me encanta, tío. Me encanta el capi. Me gusta, tío. Me gusta muchísimo. Anda, mira, los watchdogs estos. Tengo la correnta, ¿no? Perro celestial. Toma, perro celestial. Vale, vamos a usar la heroica. Ahí está. Y vamos a usar el grito de reunión. Vale. Podemos hacerle un derribo a este. Fuera. Vale. ¿Dónde están? Mira. Pues ahí tenemos a uno. Venga. Crack. Otro menos. Espérate, ¿otro menos? No. Es que te... Todavía le ha quedado mucha vida. Por eso... Al de antes entonces tampoco lo he matado. Vale. Y otra ha caído, pero vamos. Que había uno que estaba prácticamente muerto. Voy a usar el espeléon de Brooklyn. Vale. Esto es una locura lo que mete. Esto es una locura el daño que mete. Empieza aquí a tirar el escudo a tope. Ni golpes ni mierda. Venga. Uno menos. Vale. Me quedan 10 segundos de esto, ¿eh? Vamos. A probar el charro. Ahí está. Perfecto. Queda uno solo. Hostias. Ahí va Tony. Con el Hulkbuster. Y ahí voy yo. Pues a calentarlo también. Yo tampoco sé cuánto tenemos. Pero bueno. Vale. Estamos listos. Estamos listos. Vayamos. Para allá. Vamos a localizar el centro de IMA. Ya por aquí veis que no hay eventos secundarios. Ya aquí vamos a piñón. Que vamos ya a tope. Pues muy bien, oye. Pues a tope. Pues a tope que vamos para allá. Sí. Sí. Muy cierto. Hola, ¿qué pasa, gente? ¿Hay que hablar con vosotros? Sí. No podemos. Tienen algo que caza inhumanos. Tratamos de escabullirnos, pero están por todas partes. Nos encargaremos de los Watch Dogs. No te preocupes. No digo ellos. El trasto volador. Está aquí. Escondeos hasta que llegue la resistencia. Thor. Parece que vamos a necesitar apoyo aéreo. Sea lo que sea. Me enfrentaré a esta nueva amenaza en los cielos. Venga, Thor. Pues tira, tira para el cielo. Y Tony también. Ojo. Esa máquina es el origen del terígeno. Pues muy bien. Ha sido modificado genéticamente para buscar la presencia del genin humano. Vale, nave de guerra. Hay que desear la nave. Supongo que... ¿Ahora qué? Vale, a ver, a ver, a ver. Que me están calentando aquí. Quedándome parado. Igual mi función debe ser matar a los de aquí abajo, ¿no? Yo creo que sí. Que mi función debe ser matar a los que hay aquí abajo. Sí. Mi función como Capitán América... Es matar a los que hay aquí abajo. Mi función no puede ser cargarme a los que hay arriba. Igual que cuando sale una tocha y está Hulk. Pues es Hulk el que se debe encargar. Pues aquí ahora mismo el que se debe encargar es Thor o es Tony. Pero no soy yo. Yo me voy a encargar de los que hay abajo abajo. Y si por ejemplo ahora no hay ninguno y puedo cargar el escudo y tirar el escudo, pues tiro el escudo. Joder, había fijado. Había fijado la torreta. Vale. Ha ayudado con la... A ver, a ver, a ver, a ver. Que se nos complica esto, ¿eh? Vale, creo que le he dado la torreta. Pero veis que la vida de la nave no ha bajado, ¿eh? Vale, no sé si me he cargado eso, ¿eh? No sé si me he cargado eso. ¿Puedo subir a la nave? Sí, puedo subir a la nave. Pues es más fácil cargarse esto desde aquí arriba. ¿No fijas la torreta, tío? Tío, ¿qué dices? Pues solo tendría que haber dado la torreta. Ah, vale, esas son las habilidades ahora. Pues nada. Vale, ahora sí ha bajado la vida de la nave. Y aquí, por el otro lado, pues será más de lo mismo, ¿eh? ¿Le estoy dando algo? No termino de darle bien del todo. ¿Cómo que ha blindado? No, 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 pues deja de blindarse. ¿Esto tiene más torretas por aquí? ¿Qué pasa aquí? Si estoy yo aquí arriba, ¿no puedo atacarlo o cómo? No sé cómo funciona, ¿eh? Ojo las torretas estas de aquí, vale. Todo esto fuera. ¿Puedo atacar ahora ahí? Sí. Ojo que se movía esto. Vale, fuera. Vale, me he caído. No pasa nada. Aquí hay que atacarlo ahora. No sé a qué hay que atacar. Vale, fuera esa torreta. No sé si le he llevado a la otra. Bueno, la salud de la nave está bajando. No sé muy bien cómo, pero está bajando. Es que con el capi... Con el capi ya me diréis. Es que no sé ni a qué tengo que darle. Tengo que subir, tío, o algo, ¿eh? Es que no veo nada claro lo que tengo que hacer. Vale, vulnerabilidades ahora mismo de la nave. ¿Puedo subir a esa parte de aquí? ¿Sabéis dónde os digo? No, no me voy a dejar subirme ahí, ¿eh? Tío, tengo que esperar a que esta gente ataque. Porque es que... Yo con el capitán no puedo. Porque es que no sé dónde tengo que atacar. Un momento, digo. Tíralo aquí, pero... ¿Dónde que te cae? Es que ahí no estoy dando nada. Hostia, que quedaba todavía uno por aquí, por este lado. No me jodas. Y yo aquí un rato parado... Tiene sentido porque al final de la vida está dividido en tres barras y todavía la primera barra no había acabado. Vale, las dos torretas estas afuera. Nuevo mundo débil, ¿dónde? Estoy cargando esto, pero... ¿Esto es? Vale. A ver, ahí está el punto de... Lo que no sé es por qué los otros tres antes no... No, no, no han... Bueno. Los otros tres no, porque... Misfarber no puede hacer nada, pero... Los otros sí puede. Vale, ¿dónde más hay que disparar? Aquí. Esto ahora mismo está blindado. Vale. Ya no está blindado. Ojo, 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 que me quema. Ojo, que me quema. Vale. Ya sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos progresando. Estamos progresando aquí a tope. ¿Qué me dispara? Pues no sé qué me dispara. No sé qué me estaba disparando. Aquí están los rayos de Thor, ¿eh? Se ven aquí. Sí. Vale, vale, vale. Le hemos dado a ese para tirarlo. Vamos. No tengo mucha vida. Vale, mira. Aquí he recuperado un poco. Fuera eso. En el otro lado no ha salido, pero no. No sé por qué no ha salido. A ver si me cargo por ahí. ¿Alguno? ¿Qué hay que destruir ahora? ¿En serio? ¿Esto se había quedado a un toque, tío? Pues sí, se había quedado a un toque y yo me he dado cuenta ahora. ¿Qué crees? ¿Qué hay que atacar? ¿Qué hay que atacar? Vale, ese fijado y ese que va a morir. Bueno, que va a morir. Es un dron. Vamos. ¡Pum! Venga. ¡Venga, ya, tío! Dale. A tu casa. ¡Hostias! Hola, ¿qué tal? ¿Que venía otra vez estos retos de nuevo? Y tú, venga, déjate ya de blindar y de tonterías, que estáis buenísima. ¿Hay más torretos por aquí delante? No. Hola. Voy a reventar la nave desde arriba. Bueno, con la ayuda de mis compañeros, no, pero... Pero estando yo desde encima de la nave. ¿Dónde se ha ido el espudo ahí? Vale, vale. Fuera de eso. Por aquí, por este lado, no hay nada. ¿Qué hay que atacar ahora? Apunta a las vulnerabilidades. ¿Cuáles son las vulnerabilidades en este momento? Porque no lo sé. Hay que atacar desde abajo. Voy a bajar. Vale. Vale. Vale, fuera de las torretas. Hay más torretas en el otro lado. Sí, debería, ¿no? Sí. Esto es épico, ¿eh? Claro que yo no he estado montando enemigos. Por aquí tiene que haber cositas. Ah, mira dónde está. Venga, va, 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 va. Vamos a seguir atacando eso. ¡Oh! Me hay que atacar eso, tío. Ah, vale, ahora. Joder, que bajada. Hay que darle a esto de frente, ¿no? Ah, hay que darle cuando... Cuando... Ahora. Ahí, ahí, ahí. Vale. Ahí está, tío. Nada de guerra de esto. En fin, ¿eh? Me ha costado encontrar los puntos que hay, ¿eh? No, veía. Despejado. ¿Qué es esta cosa? Llevemos la caja negra de vuelta al Quimera. Indagaré un poco. Ah, pues misión completada. ¿No decía que era la misión final de la campaña? Nuevo nivel 11. Estaba al 8, ¿eh? Estaba al 8, Capitán América. Hubo subido 3 niveles. Jarmis, he subido la base de datos del transmisor. Busca la posición de despegue. Reconstruyendo ruta. Terrígeno oscuro. Tarleton quiere matarnos a todos. Tenemos que hacer algo. No puede curar a los inhumanos, así que los eliminará. Y esto es solo el principio. Señor. ¿Qué tenemos? Según la ruta de vuelo, la máquina salió de la bahía de San Francisco. No, es imposible. Sobrevolé esa zona decenas de veces después del Ley Day. Tal vez esto sea un ardid. ¿Quieren desviar nuestra atención? No lo creo. La radiación residual y los minerales en los restos confirman que la nave ha estado en el área de la bahía. ¿Y por qué nadie la ha visto? Por eso no vieron venir las naves de guerra. Camuflaje. Una cuarentena. Ningún barco o aeronave entra o sale. Ocultas a la vista. Exacto. Señor, he interceptado una señal. Naves de guerra. Centenares saliendo de San Francisco. No. Matarán a miles y no les paramos los pies. Entonces vayamos al origen. Y terminemos esto. Jarvis, pon rumbo a San Francisco. A la orden, capitán. Vale. Bien. Si vamos a entrar en batalla contra la fortaleza mortal, el ejército de robots y la flotilla de naves de guerra de nuestro amiguete... Será mejor hacerlo con estilo, ¿no? Claro. Pero... ¿Es que no vais a decirlo? ¿El qué? ¿Y lo de... Avengers, reuníos... Nosotros no decimos eso. Chica, cálmate un poco. Vale. ¿Me conlo? ash disimular... Sé que quieres escucharte a llorar, pero sola no estás... Porque yo llenaré tu soledad... Gracias.